Este es el último día que la ley permite hasta las 12 de la noche las inscripciones y como fuerza solidaria hemos venido inscribiendo municipios desde la semana pasada y estamos culminando acá pues con el departamento de San Salvador y por la tarde tenemos la inscripción del departamento de la libertad y del departamento de Usurután ahí estaríamos cerrando ya nosotros nuestras inscripciones y preparándonos pues para el próximo evento electoral aquí me acompañan los señores candidatos que van a ser inscritos en unos instantes que vamos a presentar sus documentos, nos sentimos muy contentos como fuerza solidaria todos los apoyos que se han venido sumando en los últimos meses y primero Dios pues a partir del 2024 a través de una asamblea legislativa con una buena participación de diputados de fuerza solidaria y de gobiernos municipales integrados por alcaldes de fuerza solidaria pensamos primero Dios con el apoyo del pueblo salvadoreño convertirnos en una fuerza política importante ¿A cuántos alcaldes están aportando? Pues nosotros quisiéramos ganarlos todos pues pero sabemos que es bien difícil pero sí le puedo decir que por lo menos podemos ganar uno por departamento hay departamentos de solo dos alcaldías y consideramos pues que podemos hacer la lucha Las proyecciones para los siguientes comicios ¿Cómo esperan que sea la aceptación de la población con sus partidos? Bueno mire la gente es lo que ha pedido, partidos nuevos, liderazgos nuevos y usted puede ver todas las personas que nos acompañan y cuando se habla de liderazgo nuevo no solo en la parte de asamblea legislativa sino que los gobiernos municipales la gente eso es lo que pide, eso es lo que está aclamando y nosotros como fuerza solidaria hemos entendido ese mensaje y por eso hemos conformado este partido político ¿Ustedes van apoyando a los gobiernos nuevos liderazgos? Nosotros vamos a apoyar, vamos a apoyar a El Salvador vamos a apoyar el desarrollo de nuestro país y por ahí nos acompaña Don Lito Montalvo, no sé qué se me hizo Ahí está, ahí está Don Lito Cabal para que vea que también llevamos una fórmula presidencial ¿Verdad? ¿Saben qué? Yo le dije al presidente porque lo conozco, yo no voy a votar por vos ¿Y por qué? ¿Por qué voy a votar por mí? ¿Verdad? Entonces, ustedes vean nosotros llevamos una fórmula presidencial nosotros vamos buscando ganar esos espacios que las marcas tradicionales pues ya la población no los quiere en esas alcaldías así que pensamos constituirnos en una fuerza política importante y somos aliados de El Salvador y si no tenemos la oportunidad de ganar la presidencia pues obviamente nuestros alcaldes y nuestros diputados van a trabajar y van a ser equipo con el gobierno en turno siempre y cuando busquemos el bien común de los salvadoras Rego, ahorita lo vimos que usted se hizo presente antes de las firmas que iban a hacer todos los patros para la campaña de no violencia ¿Usted firmó el documento? Sí, claro, firmamos creo que en el orden, creo que fui el último de que firmamos y estamos convencidos en que ese tiempo de confrontaciones ya pasó la gente está cansada queremos llegar a esos grandes acuerdos y aquí me acompañan los señores candidatos por favor Gracias por ver el video